Los dolores, a mi flor, el lluvio, tuve de amor, en tus manos pongo a mi corazón, en tus manos pongo a mi corazón, mi corazón, amén. Gracias. 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 A la cruz de María unió sus dolores a los de sus hijos, a los de su hijo participamos en la redención de nuestros pecados y los del mundo estero. También nos unimos al sufrimiento de tantos hombres y mujeres de este mundo, enfermos, desamparados, olvidados, inmigrantes, refugiados, familias rotas, jóvenes en la droga, explotación infantil, violencia de género, etcétera. Aprendamos de María para mantenernos en el camino himno de Dios. Sabemos que pasando por la puerta estrecha salvaremos la vida de tantos hombres y mujeres y por supuesto nuestro paso por el mundo será pleno. Primer dolor de María. La profecía de Simeón. Del Evangelio de Lucas. Cuando se cumplieron los días en que debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos billones conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era un hombre justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel y estaba en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto a Cristo del Señor. Movido por el Espíritu Santo, vino al templo y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto en mis ojos tu salvación, lo que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados de lo que lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María su madre, este está puesto para caídas y elevación de muchos en Israel y como signo de contradicción y a ti misma una espada atravesará el alma a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Aplausos Gracias. 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 Cuanto dolor. María se encuentra con Jesús camino al Calvario. Una espada atravesará tu corazón. Oh María dolorosa, tu corazón no aguanta más el deseo de darle un poco de cariño a tu hijo. Entonces te adentras entre... Aplausos. 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 ¡Suscríbete! 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 Eres una madre que me espera, eres una madre que nos muera, eres una madre que me mirando, eres una mujer a mi que me da un montón. Y me enseña de tu amor, eres una mujer y mi hijo, mi hija de tu paz. Salve, madre dolorosa, salve, madre del amor, eres una mujer que me da un montón. ¡A la madre del Señor, buena madre que amamos, pues nos llevas a Jesús! A tus pies hoy te rogamos, que nos guies con tu luz. Nuestra Señora de los dolores, nuestro refugio, fuerte de amor. ¡A la madre del Señor, buena madre que me espera, eres una madre que nos muera, eres una madre que me mirando, eres una mujer a mi que me da un montón. Nuestra Señora de los dolores, nuestro refugio, fuerte de amor, eres una mujer que me da un montón. Nuestra Señora de los dolores, nuestro refugio, fuerte de amor, eres una mujer que me da un montón.